Ministro TVP se indicó que no hay rastros de Pegasus, aunque según él, sí se usó en Colombia. Esto dijo. Iván Velázquez, titular de la cartera, se refirió en una rueda de prensa al programa espionaje que ha generado toda una controversia mediática, tras las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro. Ante las recientes informaciones sobre la injerencia del software Pegasus, el ministro defensa Iván Velázquez ofreció el miércoles 30 de octubre una rueda de prensa en la que se refirió al tema que ha suscitado un intenso debate en las redes sociales. Y así como lo han afirmado otros funcionarios del estado, indicó que no hay registros en la actualidad sobre la presencia del programa espionaje, aunque advirtió que él mismo, según sus conclusiones, sí se usó en el territorio nacional. Velázquez, que es uno de los miembros del gabinete que sobrevive del presidente de la República, Gustavo Petro, desde el 7 de agosto de 2022, entregó la posición de su dependencia ante las referidas denuncias del primer mandatario, que, desde el 4 de septiembre, cuando compareció ante el país en cadena nacional, habló de la supuesta adquisición por parte de la administración de su antecesor Iván Duque de esta plataforma, por lo que se habrían pagado en efectivo 11 millones de dólares. Operaciones encubiertas de parte, no sabemos todavía de quién, pero evidentemente, y es por lo menos una conclusión mía, apoyado en las verificaciones que se han hecho por los organismos de inteligencia. Una operación que se hace sin dejar registros o alterando registros, afirmó Velázquez durante su intervención, al punto a que señaló que, en relación con un supuesto uso de recursos reservados para su adquisición, expresó que no hay evidencias que apunten a este sentido. Ya los organismos de inteligencia han definido en la revisión efectuada, no hay ningún rubro que se hubiera destinado para la adquisición del software Pegasus. Añadió el ministro en su declaración en la que afirmó que no hay ningún software así registrado. Con todo, y ello, insistió en que está en alto una realidad, de que sí hubo ese programa. Hubo un Pegasus que, de acuerdo con lo que conocemos, tenía que haber sido renovado la licencia porque esto no es de duración indefinida. Entiendo que son licencias por un año, lo cual significaría que después tuvo que haberse hecho, apuntó Velázquez. En declaraciones en cierto modo ambiguas que generaron duras respuestas en las redes sociales, pues no tendrá soportes algunos que certifique en qué circunstancias y con qué recursos se compró el programa. En los registros que se han examinado de parte de los organismos de inteligencia no aparecen en este gobierno. No había ninguna autorización para renovar licencias de esa naturaleza, puntualizó el líder de EPSA, que dijo sentir tranquilidad, operaciones encubiertas de parte, no sabemos todavía de quién, pero evidentemente, y es por lo menos una conclusión mía, apoyado en las verificaciones que se han hecho de parte de los organismos de inteligencia, una operación que se hace sin dejar registros o adulterando registros. Es decir, sobre el supuesto de que se hubieran utilizado gastos reservados, ya los organismos de inteligencia han definido en la revisión efectuada, no hay ningún rubro que se hubiera destinado para la adquisición del software Pegasus. En los inventarios de los organismos de inteligencia no hay ningún software Pegasus registrado, pero estamos ante la realidad. Hubo un Pegasus que, de acuerdo con lo que conocemos, tenía que haber sido renovada la licencia porque esto no es de duración indefinida. Entiendo que son licencias por un año, lo cual significaría que después tuvo que haberse hecho. Pero sí se renovó una nueva erogación. ¿Con recursos de dónde? En los registros que se han examinado de parte de los organismos de inteligencia no aparecen. En este gobierno no ha habido ninguna autorización para renovar licencias de esa naturaleza. Es lo que nos da además la tranquilidad. Fiscalía irá a Israel para esclarecer el caso Pegasus. Velázquez indicó que la Fiscalía General de la Nación enviará una comisión a Israel para reconectar material probatorio sobre el presunto uso de la plataforma tecnológica de interceptación en Colombia. Lo anterior pese a que en la actualidad no existen relaciones diplomáticas con ese país tras la determinación de Petro de romper el canal bilateral con el gobierno de Benjamin Netanyahu por el conflicto bélico con Palestina que ya cumplió un año y ha dejado más de 30.000 muertos. Lo que esperamos es que podamos rápidamente tener respuestas. Sabemos que hay respuestas en Israel. Sabemos que la Fiscalía General ha desplegado o va a desplegar misión hacia Israel porque es de lo evidente, de lo obvio o de lo mínimo en una investigación. Cuando se tienen datos precisamente del otro país en la búsqueda de la cooperación en la investigación, advirtió Velázquez que con claro que no es necesario que existan relaciones diplomáticas. En su concepto en ausencia o la ruptura de este canal no impide, como NU impidió en su momento la colaboración de la inteligencia financiera de Israel con la de Colombia. Esta es una oportunidad muy importante para el país para que podamos determinar la utilización legal de todos los equipos de software. Mecanismos intrusivos de la inteligencia y cuáles son los controles que se ejercen respecto de esa utilización de equipos y software. Finalizó. Ahora me toca entregar una información a la Fiscalía para su debida investigación que me parece pertinente que la opinión pública conozca. Se trata de los tripulantes de su pueblo. Sabemos los nombres de sus tripulaciones, pero también sabemos los nombres de los tripulantes que llegan y se van parcialmente. Y algunos de ellos nos han llamado profundamente la atención. Entre los ciudadanos israelíes que llegan, no llegan ni se va ningún colombiano. El avión llega al hangar de narcóticos de la policía. Allí desembarcan. Aparecen los siguientes ciudadanos israelíes. El señor Odette Guindy, que viene en los dos vuelos. El señor Moche Sahar, que ya había hecho un posible contrato de software y de soluciones tecnológicas con la Dipol en el año 2013. El señor Yehuda Lahab, que es el director de negocios de NSO Group, propietario del software Pegasus. Se va precisamente en el primer vuelo MABGG y muy posiblemente es el que lleva la primera transacción por 5 millones y medio de dólares en ese avión, siendo el director de negocios del dueño del software Pegasus. Pero en el segundo vuelo que se lleva el segundo pago final de Pegasus, el 18 de septiembre de 2021, parte y llega el día anterior, ni más ni menos, que el director general de NSO Group, el CEO, que fue director de aeropuertos en Israel. Él, es decir, literalmente, el gerente general de la empresa dueño de Pegasus, que se lleva la segunda parte de la transacción. Es decir, al aeropuerto El Dorado, en el hangar de narcóticos de la policía, llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus, para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar. Si ustedes querían saber quiénes se habían llevado el dinero, pues fue el gerente general de la empresa NSO Group.